Las altas tasas de desempleo juvenil y el elevado porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan en la ciudad hacen necesaria la puesta en marcha de medidas dirigidas a este colectivo para facilitar su inserción y mantenimiento en el mercado laboral. Así lo cree la Cámara de Comercio que para conseguir este objetivo ha puesto en marcha el programa integral de cualificación y empleo. Este programa se enmarca dentro del Plan Nacional de Garantía Juvenil y en Ceuta beneficiará a 280 personas de entre 16 y 29 años que no estudian ni trabajan y que podrán participar en uno de los dos programas disponibles, el Plan de Capacitación e Inserción Laboral y el Plan de Movilidad. El programa de Capacitación e Inserción Laboral constará de una formación troncal en nuevas tecnologías, francés y habilidades sociales que permitan a estos jóvenes mejorar sus conocimientos sobre sus recursos tecnológicos y cómo comunicarse con las empresas y posteriormente de una formación específica en base a las necesidades y competencias del joven que le ayude a insertarse laboralmente. Esta formación se completará con visitas a empresas, entrevistas laborales y ayudas a las empresas que inserten a estos jóvenes con una jornada completa a seis meses. El segundo de los planes consistirá en la convocatoria de estancias de movilidad de tres meses de duración en países de la Unión Europea. La Cámara de Comercio Asegurado se muestra de este modo comprometida con el desarrollo socioeconómico de Ceuta y apuesta de forma decidida por la inserción laboral.